¿Estás entiendo la vida antes? Vamos a ver Segunda vez que estoy a solo dos seis ¿No? He confundido The Holy Spirit 으로 What? It's Ten His No lo amarro, eh Déjame la mía, ¡aparta! Está picando ahora, ahora oirá Cientos, cientos noventa Soscientos, setecientos partíamos, ¿no? Juntos, juz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!